El ex ministro de defensa Roberto Quiabra consideró que no hubo purgas ni represalias en el pase de retiro de 22 generales del ejército agregó que este hecho es consecuencia de una norma dada por el gobierno de Ollanta Humala que afectó el tiempo de servicios de las fuerzas armadas 22 generales del ejército pasarán al retiro el 1 de enero del 2017 de ellos 12 pertenecen a la promoción del ex presidente Ollanta Humala y otros 7 a la de su hermano Antauro El ex ministro de defensa Alberto Otárola calificó esta medida como inconstitucional y aseguró que es un abuso contra los oficiales afectados por lo que pidió al gobierno no concretarla Acá hay un ensañamiento político hay una situación de inaceptable discriminación contra oficiales y que ahora pueden ver truncadas su carrera El ex ministro de defensa Roberto Quiabra no cree que se trate de una represalia contra el gobierno anterior Acá no se puede hablar de purgas Acá lo que se está hablando es la consecuencia de haber dado mal una ley Quiabra alude a las leyes dadas por los gobiernos de Alan García y Ollanta Humala que aumentaron a 38 y luego a 40 años el tiempo de servicio de un militar Ningún oficial hoy día de las fuerzas armadas tiene 40 años de servicio Si no tiene 40 años de servicio y tú das 25 vacantes para general de brigada y 3 para general de división en forma obligada tienes que pasar a retiro por renovación Eso se debió hacer para los oficiales que recién egresaban de las escuelas Es una inestabilidad injusta porque cortas la carrera de los oficiales que tanto les ha costado Según Roberto Quiabra esto ha provocado el pase a retiro prematuro de generales de división y de brigada a fin de generar vacantes para los oficiales en ascenso Agregó que este hecho afecta la moral de las fuerzas armadas y podría perjudicar su desempeño en áreas estratégicas como el BRAE Algo en lo que coincide Alberto Otarola Aquí se va a generar un descontento una cosa en lo que se piensa que existe y otra cosa en lo que realmente existe Hay oficiales que han trabajado en el BRAE no solamente los que están pasando ahorita en retiro sino de los últimos años ¿De qué les ha costado dar 2, 3 años de servicio? En el BRAE alejándose de su familia y arriesgándose a todo lo que significa trabajar en esa zona para que los pasen a retiro por renovación ¿Qué más mérito tenían que hacer para continuar en la carrera? Para el general en retiro Roberto Quiabra el actual ministro de defensa Mariano González debe explicar esta situación y los motivos del pase a retiro de estos oficiales a fin de evitar suspicacias políticas Lourdes Paukar, Canal N